Se resume muy fácil, empieza por P y acaba de no, populismo. Que una ministra de España, que un ministro de España, esté hablando de un intervencionismo tal, de república bananera, pone en peligro realmente esas inversiones de las que decía. Es que, lo tengo que decir públicamente, es que claro, no vale ya todo.